Tambaleándome, a punto de caer en la más negra desesperación, mordido por los canos de la uva, por los tremendos dientes de la margura, lacerado, quitándome las vendas de las heridas y el espeso yazo, tras de tu adiós y soluciones huellas, sin trampas y autosugestiones, aguanté el sufrimiento como un hombre hasta que se cansó y había hermoso. No he ido a la taberna, ni a la botica por sedantes, ni a los brazos de otras mujeres, pero en el cine, al ver que los amantes se dudaban para amarse, casi he llorado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.